bueno después de este momento de algarabía y de y de esparpajo pero siempre como una intención de verdad decir de que la polca pues bueno han estado todos invitados todos y todas y siempre vamos a volver a la calma porque así lo requiere el té a continuación y que vamos a escuchar será interpretado por gema y carla vega vecinas de nuestro barrio y orgullosas nietas para el que no sepa su trayectoria de estudio hay que decir de qué de tantas cuerdas y de tanto canta edad ella se fue por la percusión a tocar los timbales bueno timbales los tambores y todo eso no tiene instrumentos y decir de que bueno se lo ha tomado muy en serio de hecho a los cuatro años entró en la escuela en las escuelas artísticas de la ciudad de santamaría y es donde decidió especializarse como percusionista actualmente cursa el último año del grado profesional en conservatorio de las palmas de gran canaria con la expectativa agárrense los carrones bueno la falta agárrense porque la expectativa de ella y su gran ilusión además el proyecto que tiene es grandísimo y lejano porque se quiere ir a holanda y no buscar que eso precisamente sino a terminar sus estudios y perfeccionar pues en la parte de percusión que es lo que ella realmente le gusta con 16 años comienza a trabajar como extra en la orquesta filarmónica de gran canaria nada más y nada menos y como el resto de los con de los de los solistas que no me salía fue componente de la agrupación folclórica no era este guillense prácticamente desde antes de nacer ya que como nos contaba su madre rosy estaba en un ensayo cuando ya le toca para venir a gema así que imagínense qué te parece oyendo música antes de llegar eso sí suerte ella escuchó el ensayo esto está bueno yo quiero ir para allá oiga por cierto que no quiero que se les olvide de que estar hoy ya tiene que dormir como el día rey a la ispera rey se acuerda que la madre se acuerda pues mañana tienen todo preparado pero que nos falta ahora un poquito de carla no de carla la humana de carla vega comienza su trayectoria musical con tan solo tres años en este mismo escenario ha formado parte desde entonces de la agrupación folclórica noroeste guiense donde creció preso personal y musicalmente acudiendo como solista a programas como tenderete actualmente forma un dúo musical con el guitarrista jorge granado que hace un año presentaron su primer disco titulado sigue tu camino exactamente no te fijas nada le pusieron sigue a tu camino como tiene que ser bueno decir de que a aquella persona que no haya que no haya adquirido el disco gema te quedas todavía alguna siempre se hace una hay que abordar algo por si acaso bueno se acaba pronto exactamente bueno y ellas qué nos van a hacer ahora nos van a interpretar ellas juntitas yolanda yolanda y tú pues nada yolanda con carla y gema fuerte aplauso para ellos esto no puede ser no más que una canción quisiera fuera una declaración de amor romántica sin declarar conforme estarás que ponga freno a lo que siento ahora rambales te amo te amo eternamente te amo si me faltaras no voy a morirme si he de morir quiero que sea contigo mi soledad mi soledad se siente acompañada por eso a veces sé que necesito tu mano tu mano tu mano eternamente tu mano cuando te vi sabía que era cierto ese temor de hallarme descubierto tú me desnudas con siete razones me abres el pecho siempre que me colmas de amores de amores de amores eternamente de amores de amores si alguna vez me siento derrotado renuncio a ver el sol cada mañana rezando el credo que me has enseñado miro tu cara y digo en la ventana yolanda yolanda eternamente yolanda 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 eternamente la verdad que el que le escribió esta yolanda enamoradísimo porque una chica afortunada una chica afortunada y él también va a tener tu cerebro escrito eso y así va a quedar bien bueno que estamos llegando ya al final de este acto y bueno y es el momento de agradecer de los agradecimientos verdad y bueno vamos a invitar como no al presidente de esta comisión de fiestas bueno el buque insignia de todo esto porque ya me dirás que además si no me equivoco hoy es su cumpleaños exactamente cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz todo se sabe todo se sabe en esta vida para no parche los picos un teneo y ahí te tocó venir siempre le canta el cumpleaños feliz un grupo como este muchas gracias pocas cosas que decir nosotros sabemos que es la tercera edición de este encuentro de solistas una compañera nuestra compañera Nati que está por ahí tenía este sueño y como el material con el que nosotros trabajamos son los sueños pues le seguimos en ese sueño que tenía hacer este encuentro de solistas en nuestro barrio en un barrio además donde el folclore ha tenido tanta importancia como decía Bartolo Puez además dedicado a personas que han sido importantes y que tienen una tarea han tenido un lugar especial en el mundo del folclore este año más que merecido a nuestra vecina a Carmen porque por todo yo se lo decía hoy en la radio por todo lo que ha dado y por lo que va a seguir dando es normal que esté orgullosa oíamos esta última canción con Gemma y con Carla se le caía la baba a ella y se nos caía a todos los sanicidrense porque son dos niñas que hemos visto crecer en los escenarios y la verdad que todos nos sentimos súper orgullosos de ella yo creo que nos sentimos un poquito de nosotros muchísimas gracias a los presentadores muchísimas gracias a Noroeste Quiense muchísimas gracias a ustedes que con este calor humano hemos intentado combatir este mayo frío que nos tocó vivir solo una cosa antes de darte el detalle Carmen todavía en la radio hoy y todavía ahora que tienen un sueño un sueño que más que un sueño es una obligación de dejar ese legado y lo hablaba con los compañeros y si quería decirte que nosotros vamos a encargarnos de la asociación y vamos a convertir ese sueño en realidad vamos a publicar ese libro ese regalo para el futuro y un fuerte aplauso claro que sí ¡Bravo! 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 Queremos que en noviembre esa sea una de las esa presentación del libro esté nuestra fiesta es lo mínimo que podemos hacer muchísimas gracias ya empezaremos a trabajar a partir de 16 empezamos a trabajar en este libro pues muy bien la verdad que ha sido una sorpresa para todos y para ella también para ella más gracias por este detalle y gracias por hacer mis sueños también te trae un detallito en nombre de la agrupación folclórica noroeste y de todos los compañeros para todos ustedes para todos ustedes mi cariño es un saludo gracias Carmelo al final ya sabes trabajo ahora hasta que ya no te puedes quedar dormida y que mañana nos vemos en la romería que no sé si sabían que mañana la romería sí claro ya lo dijimos antes es mañana eso dice pues mire yo tengo aprovechada que hay metanoche que vivimos ya que me avisa ya duermo con la ropa bueno muchísimas gracias a todos nos resta nos resta el el no vamos a sortear nada hoy hay el sorteo exactamente ya tienes sus números preparados señorita Natividad Hill por favor acuda al escenario Nati que me dijo me prometió que no que no la hiciera subir Nati sube y tú siempre cumple claro siempre la hace caso siempre la hace caso bueno les recuerdo de que un fuerte aplauso para Nati claro y llegaron las votaciones bueno recordarles recordarles de que las empresas colaboradoras han sido nada más y nada menos que bueno calzados cristobas de toda la vida y bueno agradecerles la colaboración que ha tenido también con esta comisión como así también la joyería y relojería San Pedro San Pedro de la Atalaya de Santa María Guía y Naviera Armas también por ese viajecito y Naviera Armas también que le desplazará a cualquier isla Canaria a cualquier isla Canaria a dos personas y el coche se lo llevan pues agradecemos a mucha gente espero que no se nos quede nadie atrás las casas comerciales que acabamos de nombrar que han participado en el sorteo a los medios de comunicación presentes que se encargan de difundir este acto compañeros de sonido e iluminación de la consejalía de cultura y fiestas del excelentísimo ayuntamiento de Galda Carmen Ramos y familia por la implicación esta noche y como no a los últimos pero no menos importantes a ustedes muchísimas gracias por estar ahí un fuerte aplauso para ustedes mismos claro que sí gracias también a mi compañero a mi compañera Ana no estaría más que está aquí conmigo que no hay tres años tres años yo dejaré el viaje para los últimos fíjate para salvar bien pensando dice que para que todo el mundo tenga oportunidad oye pues empezamos con el viaje tomamos todos y todas que no es niño Tony y el afortunado es el que tenga el número 5137 5137 5137 y se va a llevar el viaje a partir de las finas canarias canarias exactamente y embarque es verdad esa ¿no es todo de isla? no es gracioso pero mira después hay una isla colombina no será otra vez Cristóbal Cristóbal bueno hay que decirle que Cristóbal es uno de los más que compra así que un fuerte aplauso ahora claro que sí está bien más suerte madre mía además le animamos que para el próximo año esté aquí otra vez eso es real la habituda la otra vez no es que Cristóbal está de oro vente pensando aquí te va a llevar no tengo problemas es correcto ahora la joyería relojería San Pedro de la Atalaya pues va a ser el patrocinador del próximo obsequio 5.121 5.121 5.121 repitan el número 5.121 por ahí viene muy bien fuerte aplauso y por último el obsequio de Calzados Cristóbal revuelva ahí bien bueno les adelanto todos estarán pensando de que todo que van a ser los zapatos una sandalia pues no sorpresa 5.864 5.864 5.864 5.864 5.864 5.864 5.864 5.864 5.864 y no lo habías visto de muerte también tiene derecho no mira acá mira 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 que lo abra que fuerte suerte tiene esta noche debería comprar la lotería va todo cerrado Mati ¿quieres decir algo? hombre yo no me voy sin sin que es mi momento nada soy breve que ya es tarde muchas gracias a la agrupación folclórica noreste guiense que fue mi casa también durante mucho tiempo un fuerte aplauso por ahí a todos y cada uno de los solistas muchísimas gracias y a ustedes espero que hayan disfrutado de la noche y mañana de la comida que disfruten de la que queda pues ya saben felicidades buenas noches bueno espera les vamos a despedir con un paso doble malagueñado ¿verdad? pues mándale para adelante bien A la mar fui por naranja, a la mar fui por naranja, cosa que el amar no tiene, metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene, la esperanza me mantiene. La mar es la mar, la mar es la tierra que se junta para ganar, la mar es la puerta al mundo entero de Paraná. El primer amor es puro, el primer amor es puro, el segundo lisonero, el tercero engañador. No hay amor como el primero, no hay amor como el primero. La María, su lucha o lisa, que hoy se junta para cantar, la María, abre su palca, la vida entero deja de mar. Por la orillita del mar, por la orillita del mar. La María, su lucha o lucha o lucha, que hoy se junta para cantar, la María, abre su palca, la luz entero deja de mar. La María, su lucha o lucha, que hoy se junta para cantar, la María, abre su palca, la María, abre su palca. La María, su lucha o lucha, que hoy se junta para cantar, la María, su lucha o lucha, que hoy se junta para cantar, la María. La María, su lucha o lucha, que hoy se junta para cantar, la María. La María, su lucha o lucha, que hoy se junta para cantar, la María. La María, su lucha o lucha o lucha, que hoy se junta para cantar, la María. La María, su lucha o lucha o lucha, que hoy se junta para cantar, la María. La María, su lucha o lucha o lucha o lucha, que hoy se junta para cantar, la María. La María, su lucha o las luchas, que hoy se junta para cantar, la María. Redonda es mi gran canaria, redonda es mi gran canaria, conciente en miniatura, ni en la ciudad tiene playa, ni en donde tiene luna, como canarias ninguna. Canarias son la choriza, que hoy se junta para cantar, canarias abrió su puerta al mundo entero de mar y mar. ¡Bravo!